Es muy bueno porque nosotros las mujeres, por lo menos ahorita que hubo esos tranques, que hicieron esa manada de vagos, nos dejaron enjaranados. Yo fui una de ellas y ya estoy saliendo de mi jarana gracias al gobierno y a los compañeros que nos apoyan con lo de la feria, de la economía familiar. Ah, sí, una gran ayuda a nuestro gobierno que los está mirando, a la mujer campesina, para venir a ayudarlo, porque los ayudamos mucho con estas ventas. Esperamos que no nos vaya a cerrar la feria, que la necesitamos a nosotros las mujeres. Estoy ofreciendo frijoles, repollo, remolacha, zanahoria, pipián, perejil, rábano. Bueno, ya casi terminé la venta, ahorita tengo poco ya. Pero bueno, gracias a Dios está buena la venta, está comprando la población.